Hola chicas, bienvenidas a mi canal. En el día de hoy les voy a estar mostrando unas pequeñas compras que hice durante las semanas. Si deseas ver que son esos productos o cosas que he estado comprando durante las semanas, por favor quédate viendo. El primer producto que tengo para mostrarles chicas es este lápiz de ojo y es de la marca de Milani. Este es el color aqua, como bien dice el nombre es azul. Y es muy muy bonito, bien pigmentado. Les voy a tener la imagen aquí de un swatch para que lo puedan ver. Decidí comprar este lápiz de ojos en el tono azul ya que estamos en primavera, entrando para verano. Y de verdad deseo hacerles un tutorial con un pop of color o un toque de color. Si les interesa ver un tutorial con un toque de color utilizando este lápiz de ojos, Déjenme saber en la sección de comentarios abajo y tan pronto pueda les estaré subiendo este video. Otro producto de ojos que tengo para mostrarles es esta sombra de L'Oreal. Esta es la 24 horas infalible. Este es el color Amber Rush. Y para mí es un rose gold. Bien pigmentado, muy buena. La tengo hoy en el párpado móvil. Y pueden creer que es mi primera sombra de L'Oreal. Estas sombras llevan ya bastante tiempo y ahora es que vengo a comprar una. Si tienes alguna de estas sombras, por favor déjame saber cuál es tu favorita para así próximamente estar recogiendo más colores. El otro producto que tengo para mostrarles es este pigmento de Makeup Geek en el color Utopia. Este pigmento es precioso. No sé si lo puedan ver. No sé si lo puedan ver ahí. Pero es como un verde oscuro bien, bien bonito. Hace unos días estuve maquillando a mi prima y utilicé este pigmento a través de todo su párpado móvil. Y le quedó precioso. Todavía no he utilizado esto en mí, pero espero que me quede igual de ver yo que a ella. Si quieren ver un tutorial yo utilizando este pigmento, me dejan saber también en la cajita de comentarios en la parte de abajo. Y este pigmento de Makeup Geek lo pueden conseguir solamente en su página web. Les voy a estar dejando el link en la parte de abajo. Si alguna de ustedes les interesa comprar algún pigmento, sombras, ella tiene diferentes productos de belleza que pueden conseguir a través de su página de internet. Así que una vez más, este es el pigmento Utopia de Makeup Geek. El próximo producto que tengo para mostrarles es esta base de L'Oreal, la infalible Pro Matte. Y yo escogí la mía en el tono Classic Tan 109. Esta base, chicas, de verdad que se las recomiendo a ojos cerrados. Yo tengo la piel grasa y de verdad que me funcionó espectacularmente. Me duró todo el día. Y esta base en combinación con el Makeup Stainsbury de L'Oreal. De verdad que el maquillaje te va a durar todo el día. Tiene muy buena cobertura pero no es nada de pesada en el rostro. Difumina súper bien. De verdad que se las recomiendo si están pensando comprarla o no. Como siempre digo, mejor compren las cosas cuando estén en descuento. 40% de descuento, 30% de descuento. Así si un producto no te funciona, no te sientes tan mal de haber gastado tanto dinero en su precio original cuando lo pudiste haber comprado un poquito más barato. Esa es mi manera de pensar. Creo que estoy utilizando mi dinero sabiamente pero siempre termino gastando dinero en cosas que realmente no necesito. Porque de verdad que yo tengo muchísimas bases, tengo muchísimas cosas que verla no necesito. Próximo producto que tengo para mostrarles chicas son estos tres labiales. Y les tengo que hacer una historia sobre estos labiales. Yo conseguí estos labiales en la página de Kmart. Por solo $1.32 cada uno. O sea chicas, ustedes si son fanáticas de la marca de Milani saben que estos lipsticks de Milani cuestan $5 cada uno. Y by the way, estos son los labiales normales, no son los nuevos de ellos, los mates. Estos son los regulares. Independientemente de los nuevos o los que tenían anteriormente son súper buenos los labiales de Milani. Y tengo que confesarles que compré uno de estos labiales solo por el precio. Porque realmente yo no utilizo los colores rosas. Porque de verdad a mi no me gusta como me quedan. Pero lo compré solo por el precio. No me juzguen por favor. No me juzguen. Pero tienes que entender, si estoy adicta al maquillaje, como ya dije, tú lo vas a comprar. Porque es $5 por un labial. Como que $1. Un dólar. Anyway. El primer lipstick que tengo para mostrarles es Rose Hip de Milani. Aquí les tengo un swatch. Estos labiales de Milani son súper buenos. Duran todo el día. Son súper pigmentados. Y huelen riquísimos. El próximo labial que tengo aquí es Uptown Mouth. Y este es un violeta. Perfecto para el verano. No es el que tengo ahora. Aquí les tengo el swatch. Y por último les tengo Plump Rose. Y este es como un color que lo podrías utilizar más para el diario. Es bien sutil, bien bonito. De verdad que me encanta. Y por último les tengo este blush de Makeup Geek. Es en el color Infactuation. No sé cómo se pronuncia en español. Pero se llama Infactuation. Este blush se va a ver bien en cualquier tono de piel. Yo pensaba que a mí casi no se me iba a notar. Pero de verdad que lo tengo puesto hoy. Y es bien, bien bonito. Me gusta la consistencia. Es bien pigmentado. Lo único que es un poquito costoso. Me costó un 9,99. Pero un poquito más barato que los demás. Pero de verdad que estos son bien parecidos a los demás. Y de verdad que me gusta mucho. Así que si están interesados en comprar algún blush de la página de Makeup Geek. Les voy a dejar el link. Bueno chicas. Estas fueron mis pequeñas compras. Espero les haya gustado. Cualquier duda o pregunta no la dejan saber en la cajita de información. Y yo tan pronto pueda les contesto. No olvides darle like al video si te gustó. Y no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Espero verlas en un próximo video. Bye. Bye.